Buscando una iglesia perfecta, he decidido llamar al apóstol Pablo. ¿Hola? ¿Hablo con el apóstol Pablo? Sí, soy yo. Tengo un problema y necesito tu ayuda. Decime. Estoy decepcionada por muchas cosas en la iglesia a la que pertenezco, y ando buscando una mejor. Y decime, ¿cómo puedo ayudarte? Me gustaría tener información sobre algunas iglesias. Estoy pensando asistir a la iglesia de Corinto, ¿qué tal ahí? Mira, en la iglesia de Corinto hay grupismos, también hay celos, contiendas y disensiones, son inmorales, fornicarios y cuando tienen peleas van hasta los tribunales. Ah no, mejor ahí no voy. ¿Y qué tal la iglesia de Efeso? Fue una iglesia fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor en la iglesia. Sin amor, ahí menos voy entonces. Creo que me voy a ir para Tesalónica. En Tesalónica hay algunos que caminan desordenadamente y no les gusta trabajar y se entrometen en lo ajeno.